Esta Corte rechaza el recurso de amparo luego de requerir el informe respectivo a la jueza de garantía de Arauco porque en síntesis lo que el Ministerio Público hace al solicitar esta medida intrusiva no es más que cumplir con el deber que corresponde al Ministerio Público de investigar todos los antecedentes que surjan en una causa, todas las aristas, todas las posibilidades. Hay un mecanismo consagrado en el Código Procesal Penal para la obtención de estas pruebas que son intrusivas y uno de ellos es que voluntariamente el imputado acepte someterse a esas pruebas, cosa que aquí no ocurrió y entonces se le pide por el Ministerio Público al Tribunal de Garantía que decrete efectivamente esas diligencias que fue lo que aconteció en este caso. En definitiva la Corte estimó que esta medida era una medida más probatoria de las muchas que pueden haber en una causa de carácter penal y que no afecta de manera alguna los derechos fundamentales del imputado. Está dentro de aquellas que pueden ser adoptadas y no se encuentran desde luego prohibidas. Ahora, los argumentos que esgrimiera la defensa en orden a que este examen no reunía los requisitos de credibilidad, que no había certeza científica. Es una cuestión que tendrá que discutirlo la Defensoría en su momento de frente a los resultados de la prueba pero no puede intentar por esta vía del amparo negar la posibilidad de la práctica de una diligencia probatoria por parte del Ministerio Público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.